Llevo tanto tiempo que te miro y no te hablo Me siento atraído si sabes de lo que hablo A mi lado estarás, solo te quiero abrazar Contar junto a las estrellas para jamás acabar Yo no puedo esperar, por eso la vio besar Quiero hacerte feliz y que me veas al soñar Quieres mi mano tomar y no juntos más allá Si sabemos que sentimos, no entiendo pa' qué esperar Es bilingüe como yo, I wanna she fall in love Me da vuelta la cabeza cada que veo su post Nena, para, vámonos, I just feel the top of world Cuando veo su mensaje siento como una explosión Siento como me hipnotiza Mis sentidos paralizan Y sé que tú me gustas tanto, 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 tanto Se siente mi corazón tanto tacto Oh, oh Me entiendes, no solo quiero un rato, 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 rato Quiero mucho más por ti esperar Eres tú, mi todo, te voy a dar Yo tanto tiempo que te mire y no te hablo Me siento atraído si sabes de lo que hablo A mi lado estarás, solo te quiero abrazar Contar junto a las estrellas para jamás acabar Yo no puedo esperar, por eso la vio besar Quiero hacerte feliz y que me veas al soñar Quieres mi mano tomar y no juntos más allá Si sabemos qué sentimos, no entiendo pa' qué esperar Ya no puedo esperar, por eso la vio besar Quiero hacerte feliz y que me veas al soñar Quieres mi mano tomar y no juntos más allá Si sabemos qué sentimos, no entiendo pa' qué esperar Es puro amor lo que te doy Era lo que quiero, era lo mejor La vida me dijo que era lo que siempre soñé cuando era hoy Mírame que yo no miento, mis ojos te lo dirán Mira, sabes lo que siento Y sé que si eres igual Sé que aunque pase el tiempo Estaré feliz No temas que si algo pasa Estaré aquí Ya no puedo esperar, por eso la vio besar Quiero hacerte feliz y que me veas al soñar Quieres mi mano tomar y no juntos más allá Si sabemos qué sentimos, no entiendo pa' qué esperar Ya no puedo esperar, por eso la vio besar Quiero hacerte feliz y que me veas al soñar Quieres mi mano tomar y no juntos más allá Si sabemos qué sentimos, no entiendo pa' qué esperar